Oye, si va a tirar la piedra, no entón da la mano, te pasé, te pasé. Grupo de palomos tirando a los encubiertos, solamente con el intro lo dejamos en su peso. Solo pienso en ponerla al nivel de tu exo muerto y hacerle caso a la puya y el freno. Porque tengo todo lo que te quilla en el flow, un guerrero y dinero en toda la esquina. Aprendan primero de verdad vivir la vida, no van a estar diciendo lo que ven en la película. A veces me quillo con estos raperitos, mi hermano me dice suelta esos chamaquitos. No gustan de nada, cada vez vamos pa' atrás, con los encubiertos ustedes no van a brillar. El que va a tirar, que tire de verdad, le tiro pa' atrás y su letra es ratatá. Aquel New York, poco la liga dan, y los que están dan pero haciendo nada. Tírate la piedra, ahora el condito y te la mano, ya tengo el castillo ready pa' darte pa' abajo. Tírate la piedra, ahora el condito y te la mano, ya tengo el castillo ready pa' darte pa' abajo. Suéltame mi pana, nena, te estamos curando. Kitty, el capitán aquí representando. Sigue analizando, copiando, difícil de llegando. El caima en la pista sigue destrozando. Pa' que más de ahí, si no van a aguantar. El capitán de los encubiertos, Wimbledon Light, de Basel. Carly, en el beat. El Dandry, en la mezcla. Los encubiertos, el crew, el saint, Simon John Blake. Y mi récord. Y mi récord. Y mi récord. Los encubiertos, el pasado, el presente, el futuro. Ten atento.